...futbolistas, se ve como entrenan, son muy competitivos, estoy encantado porque desde el primer momento hemos visto la calidad que tienen y las ganas que tienen de conseguir triunfos. Estaba hablando Rafa Benítez y Peo Guardiola se ha ido, literalmente, con esta cara, hasta 23 segundos, pero no es el único momento que ha vivido diferente el técnico de San Pedro, porque luego se le ha vuelto ahí la noción un poco de lo que estaba pasando. La primera dura 23 segundos, la segunda dura un poco más. Estaba hablando a Mijailovic y Peo Guardiola, pues estaba lo suyo. No sabemos en qué estaría pensando Guardiola, pero hasta en dos momentos parecía un poco ajeno a lo que estaba pasando o estaba pensando lo que estaban diciendo el resto de entrenadores. Seguía, ¿eh? No lo sé ancora si jokerán domani o dopodomani, pero jokerán. Luego parece que hay un momento que mira un papel y justo a los 43 segundos... No, 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 no. ases de lo que harán, no. a todos.